Música Y para decir, mire, le estamos dando seguimiento o ya tenemos una pista, aquí nadie ha llegado a darnos ninguna información En la noticia ni se ha puesto, por lo menos yo veo que cuando pasan algunos casos así Siempre la noticia sube, la misma policía siempre sale a dar una rueda de prensa Andamos atrás de tal persona por cualquier caso que hizo No han salido, ni en la noticia no ha hablado nadie Aquí ni en los policías, todo el mundo cañado Yo veo que cuando pasan algunos casos así de justicia Las ruedas de prensa siempre están para la policía para hacerle decir O ponen una noticia que andan atrás de una persona que está profundo de la justicia O que no salga del país para cualquier cosa que lo necesiten Yo no he visto nada de eso en la noticia Esa persona anda haciendo y deshaciendo en la calle Porque se filtró un video de la misma noche cuando nosotros estábamos con el dolor Enterrando a nuestro familiar Se filtró un video en las redes sociales Él tomando cerveza y celebra también Esa es una burla para nosotros la familia Que uno sepa, ha matado tres, mira, ahí anda una hermana de uno que mató ¿Cómo era que se llamaba el hermano tuyo? Rico se llamaba, el que mató también Y mató una muchacha también Ya que uno sepa, tiene tres que ha matado Y anda suelto Y ahí tiene un expediente allí en la policía Y va a firmar porque lo soltaron al año Y eran 20 años que le tenían cantado y lo soltaron Y tenemos los nombres de los que estaban De los que andaban, que los mataron Hay justicia Queremos justicia No fue un perro, no fue un perro que mató Fue un joven, un niño, inocente Él estaba celebrando que el que no tiene cuarto Con el rico no se puede poner el pobre Eso era lo que él decía ahí en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!